cordial saludo soy rafael pedrosa actor colombiano hace algunos meses farik duque y yo fuimos víctima de unas acusaciones falsas por parte de una persona en miami quien dijo que habíamos robado en su apartamento estas acusaciones son totalmente falsas me permito leerles un comunicado de prensa que han emitido nuestras abogadas en el sur de la florida titular los actores colombianos rafael pedrosa y farik duque injustamente fueron acusados de robo el 11 de junio de 2016 el autoproclamado empresario alejandro abello instauró falsas acusaciones contra rafael pedrosa y farik duque el señor abello acusó a los dos renombrados actores colombianos de robar su apartamento en collins avenue localizado en sunny ice beach florida a pesar de que su motivación es aún desconocida las abogadas kathy reño lópez y marla j federici ferguson exitosamente abogaron por la verdad y no se presentaron cargos el propósito de este comunicado de prensa es restaurar la reputación y el buen nombre de los actores en todo el mundo estas falsas acusaciones han empañado la posición de los actores en la comunidad y han causado daño a sus familias las abogadas del sur de la florida kathy reño lópez quien también tiene licencia para practicar leyes en colombia junto con marla j federici ferguson diligentemente representaron a los actores en estas acusaciones criminales y como claras defensoras de la verdad no renunciaron hasta que obtuvieron justicia quiero aclarar que nunca estuvimos huyendo nunca estuvimos escondidos nunca nos arrestó la policía nunca hubo orden de arresto contra nosotros siempre estuvimos dispuestos a colaborar con la justicia y guardamos silencio por recomendación de nuestras abogadas agradezco que esta información la puedan difundir para que por fin cesen los corrillos los comentarios y los tismes que se han generado a raíz de este problema de esta situación que ha causado un daño muy grande no sólo en faric duque y en mí sino en nuestros hijos en nuestras familias de verdad agradezco su colaboración que dios los bendiga